Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. Este domingo el equipo de Pumas tendrá que visitar el infierno del Nemesio 10 para enfrentarse a Toluca y ligar su segunda victoria del torneo, el encuentro será transmitido por señal de 2DN a las 12 horas. Los diablos han venido a la baja en las últimas jornadas después de tener un gran comienzo en la apertura 2021 donde llegaron a estar en el primer lugar de la tabla general. La posible alineación de Toluca sería García, López, Barbieri, Ortega, Rodríguez, Zambuesa, Baeza, Vázquez, Zamudio, González y Canelo. Por su parte Pumas llega al encuentro tras una semana turbulenta en la que anunció que Jesús Ramírez terminaba su vínculo con la institución, sin embargo saben que tienen que dar la vuelta a la hoja y enfocarse en ganar su segundo partido. Con estos ingredientes el partido entre Toluca contra Pumas correspondiente a la jornada número 7 del torneo de apertura 2021 de la Liga MX se llevará a cabo este domingo 29 de agosto en punto de las 12 horas tiempo del centro de México en el estadio Nemesio 10. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión será a través de la señal de tu DNI, Spiendos y el canal de las estrellas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.